¿Qué está haciendo? Está dirigiendo toda su artillería contra el profesor Pedro Castillo. Han inventado colaboradores eficaces. Los han inventado. Y esos colaboradores eficaces decían que tenían pruebas contundentes contra Pedro Castillo. Pero ya pasó más de un mes y no muestran ninguna prueba. Pero siempre no debemos confiar en eso. Porque cuando algo calla es porque algo están preparando. Yo me imagino de repente que están preparando pruebas. Están fabricando pruebas. Porque para eso son buenos. De repente están buscando a alguien que imite la voz de Pedro Castillo para hacerlo pasar como si fuera la voz de Pedro Castillo. Tenemos que pensar así hermano. ¿Por qué? Porque la ultraderecha ha dicho hace una semana atrás Pedro Castillo debe ser vacado antes de diciembre. Ahora fue antes de 28. O como no pudieron, antes de diciembre. Después ¿qué van a decir? Tiene que ser vacado antes del 27. Pero no tienen pruebas. No hay ninguna prueba que lo incrimine. O hay. Su entorno sí. Sus sobrinos, esos rateros corruptos, sí están involucrados en actos de corrupción. Por eso se han escapado. Deben capturar a los vivos muertos. Ellos han hecho quedar al mar a la figura presidencial. Seguramente aprovechándose de la confianza del presidente, estos señores se han vendido a los grupos corruptos. Está demostrado. Y su cuñado igualito. ¿Qué tan estúpida esta chica, hermano? No entiendo. No entiendo, hermano. Pero de eso se agarran las fiscales de nación, ¿o no? Hermano, mira. Esa narcofiscal. Muy bien. Hermano, ¿recuerdan ustedes en los medios de televisión salió donde la policía capturó a un delincuente que robaba al vehículo de alta gama para venderlo? Ya. Y después, América Televisión, muy rápido, nos propaló una fotografía donde se le ve al presidente Pedro Castillo con ese delincuente. ¿No? ¿Y qué decían los medios de prensa? Dime con quién andas y te diré quién eres. Decía, estos son los amigos de Pedro Castillo. Con ellos se junta Pedro Castillo con delincuentes. Pero estos medios de prensa no decían, callaban en los siete idiomas, no decían nunca de que quien le presentó a ese delincuente al profesor Pedro Castillo fue una congresista de Alianza para el Progreso llamada la señora Heidi Juárez. ¿De Piura? ¿Cómo? De Piura. ¿Cómo? De Piura, congresista de Piura. Ya. La señora Heidi Juárez, congresista de Alianza para el Progreso por el departamento de Piura. Esa señora fue quien le presentó a ese delincuente al presidente Pedro Castillo. Y lo peor, que esta misma congresista le tomó la vista esta misma congresista, Heidi Juárez, le tomó la foto para después entregarlo a los medios de prensa. Entonces, ¿por qué esa señora? Yo ya tenía la información. Pero la señora se adelantó a los hechos. Dijo, con lágrimas en los ojos. Esas lágrimas de cocodrilo me hicieron recordar cuando yo lloraba por mis enamoradas. De joven, pues hermano, 20, 21 años, 18 años. Lloraba. Se le cayó las lágrimas. Decía, cometí un gravísimo error. Y yo no sabía que era delincuente. Por eso la llevé y le presenté al profesor. Y yo soy la culpable. No, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. Esta señora sabía. Esta señora congresista, Heidi Juárez, sabía que era un delincuente que robaba vehículos de alta gama para camiones de placa y venderos a Bolivia. Ella no sabía. ¿Y por qué lo llevó? Para después, para que salte el chupo y diga de que Pedro Castillo se reúne con delincuentes. ¿Cómo se llamó esta señora? Heidi Juárez, congresista de Alianza por el Progreso por el Departamento de Piura. Ah, ella cree que con decir mil disculpas el daño está hecho. Señora Heidi, usted sabía que este era un delincuente, un de repente puesto amante. O sea que se puso a ser un cachudo. ¡Cachudo! No sé por qué soy así, hermano, pero soy muy directo. Porque mira, escúchame, vamos a analizar. Para que la congresista Heidi Juárez no le lleve, escúchico, le lleve a este delincuente para presentarle al presidente Pedro Castillo se supone que había mucha confianza, ¿no es cierto? O tú vas a agarrar a cualquiera y le vas a presentar. ¡No! Aquí ha habido muchísima confianza. Un de repente esta señora Heidi Juárez también le ha comprado uno de los carros robados. Entonces alentamos a la Policía Nacional para verificar los carros que tiene esta señora Heidi Juárez, ¿no? Que es amigo de este delincuente dice que ella lo sabía. Pero lo llevó a propósito donde Pedro Castillo para hacerle quedar mal, para dañar su imagen y de eso se va de la prensa. Pedro Castillo se junta con delincuentes. Hermano, tú te puedes tomar foto con cualquiera. Aquí vienen varios amigos ternas, yo los conozco, vienen, se toman foto conmigo, pero yo les digo ¿en qué convencería trabajas, hijo? ¿Sabes qué me dicen? Ahorita vuelvo tío y se van. Ya no quieren foto. Acá hay ternas, bienvenidos los ternas, bienvenidos. Entonces, hermano, esta señora Heidi Juárez fue la que presentó a ese delincuente al profesor Pedro Castillo. Ella le tomó la foto para posteriormente entregarse a la media de prensa, pero ella se adelantó y dijo yo tengo la culpa. Yo no sabía que él era delincuente. O sea que esta señora le conoció al señor, y le presentó al presidente. ¿Así es? Es hermano. Ya saben, amigos de Piura, ya saben que ustedes tienen una congresita que los representa, pero esta congresita representa delincuentes, porque le lleva al presidente delincuentes. ¿O no? Entonces, hermano, el presidente Pedro Castillo está siendo acosado por todo lado. ¿Recuerdan, hermano, cuando la señora María del Carmen Alba era presidente del Congreso y el Congreso atacaba constantemente a Pedro? ¿Y hoy por qué no lo hacen? Señora Lady Camones, presidenta del Congreso de la República, ¿por qué se han quedado mudos? ¿Por qué ya no dicen nada? ¿Por qué ya no piden vacancia? ¿Por qué ya no piden interpelación? ¿Por qué ya no piden censura? ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque, una vez más, cualquier ataque sin fundamento al profesor Pedro Castillo, un ataque sin fundamento al presidente de la República, es un ataque directo al pueblo peruano. ¿Por eso se contiene? ¿Por qué? Porque ya saben, el mensaje de este señor Aníbal Torres fue contundente. ¿Qué cosa dijo? Un aplauso, hermano, para Aníbal Torres. Él es mi promoción. Claro, tiene pergamino, pues, hermano. Tiene, carajo, doctorados en papiro. Tiene doctorados en papiro, carajo, posgrados en pergamino. ¿Ah? Hablando de eso. A ver, yo digo, bueno, yo soy antigua, yo soy más viejo que el diablo. A ver, levanten la mano acá los que en sus tiempos de estudiantes como yo utilizábamos el papel sello sexto. ¿Qué le sabe la mano? Hay poquito, ¿eh? De 300 personas, 4 o 5. Hermano, en mis tiempos utilizaba, ¿cómo? Esta es promoción de Abraham, carajo. Esta es promoción de Moisés. Hermano, mira, yo utilizaba el papel sello sexto. En esos tiempos de la década de los 60, ¿sabes? En mi pueblo de Congas, escúcheme, mis hijos, en mi pueblo de Congas, yo tenía el maurito, su apodo era R. Núñez, era el tinterillo, él era gobernador, él era alcalde, él era juez, él era todo. Pero en esos tiempos, el ser juez, el ser alcalde, el ser gobernador, no era remunerado, no pagaban por eso, el manuelito, era todo. El buen vecino. ¿En qué no pagaban? En papa, en carne, en queso, en gallina, en toro, depende del pesiego, depende. Hermano, así era, así era, y mi abuelito nunca usaba lapicero. ¿Sabes qué utilizaba? Pluma de cóndor. Te cojó ¿Por qué te ríes? Es que no sabemos, no sabemos. Mira, ¿sabes por qué? ¿Y sabes cómo escribía? Antes vendían tinta líquida en vidrio, en un vomito de vidrio. ¿O no? Entonces, el abuelito que hacía, metía la tinta, eso era un arte, hermano, porque el que aprendía manchaba todo el papel de seis o seis o seis. El que tenía experiencia de escribir, hermano, pluma. Usted piensa que estoy mintiendo, ¿no? Estoy mintiendo, hermano. En esos tiempos de los 60, yo tengo 73 años, por eso te hablo, hermano, 25 de diciembre de 1949, por eso digo siempre acá, el diablo sabe más por viejo que por diablo. A veces pienso que soy más viejo que el diablo. ¿Ah? Mira, ¿qué cosa más había? Había un solo libro, Coquito, un solo libro. Por un peruano. ¿Ah? ¿Qué más había? Nos enseñaban instrucción pre-militar. Yo cuando tenía 11 años hacía ejercicio de tiro real, munición real con los famosos Mauser. Andaba con mi corbata, con mi Cristina, bien vestido, ¿ah? ¿Tipo comente? ¿Tipo comente? ¿Tipo comente? ¿Tipo comente? Estos cojús no han terminado primaria. ¿Tipo comente? ¿Tipo comente? Mi hermano, en los años, escuchen mes hijos, en los años 60, 50, el que terminaba primaria en un colegio rural era el máximo esa era autoridad, ese era el doctor porque la mayoría llegaba a tercero de primaria la pregunta es, mira, ¿por qué llegábamos siempre a tercero de primaria? el 80% no pasaba, el quinto de primaria era quinto de primaria eras un doctor porque terminaste tu quinto de primaria y si eras secundaria eras extraterrestre ¿y por qué? mira, todo tiene una explicación ¿por qué en ese entonces de los 50 yo te cuento mi propia experiencia? ¿por qué? porque yo soy de padres analfabetos mis padres son iletrados, mejor dicho, no saben leer no saben escribir pero yo le enseñé a mi madre a leer y escribir, pero no mucho por eso te cuento mi propia experiencia entonces, averigó, porque a mí me gusta escudrillar la historia ¿por qué la mayoría quería llegar hasta tercero de primaria? ¿por qué? una explicación sencilla hermanos, en los tiempos de los terratenientes, de los latifundistas y de los gamonales estos terratenientes, terratenientes latifundistas, ¿qué hacían? en sus grandes miles de hectáreas de tierra construían su propia escuelita contrataban a su propio profesor para que enseñen a quienes, a sus hijos, no a los hijos de sus peones a los hijos de los que trabajaban en su chacra a los hijos de los que ellos explotaban pero esas escuelitas de los terratenientes solamente tenían hasta tercero de primaria más allá no ¿por qué? porque el patrón le decía a su esclavo si tú quieres que tus hijos estudien su primaria entonces no te voy a dar trabajo te tienes que ir de acá pero como ese señor tenía cuatro o cinco hijos no podía movilizarse de eso se aprovechaban estas basuras eso quedó por siempre por eso decían tercera y primaria punto hasta hoy en día hay analfabetos en nuestros andes no ha terminado todo eso era hermano es cierto ahora ¿y quién nos liberó de los terratenientes de los latifundistas de los gamonales? Juan Velasco Adarao un aplauso ¿cómo tiene que entrar hasta tercero de primaria? un pollo de simi allá ¿y sabes por qué le enseñaban hasta tercero de primaria? para que ese niño solamente aprenda un poco de lectura aprenda a escribir su nombre y a filmar ¿para qué? para ser eternamente sometido y siempre digo acá ¿dónde radica el poder de la tiranía? ¿dónde radica el poder de los opresores? en mantener al pueblo en la ignominiosa ignorancia ¿y dónde radica la verdadera libertad? en educar al pueblo y justamente a los grupos dominantes no les gusta un pueblo educado no les gusta un pueblo lector no les gusta un pueblo culto porque un pueblo lector culto educado no se deja someter ¿vieron Parú? ¿te han cuenta hermano? ahora ¿quién terminó con los terratenientes el abuso de los terratenientes de los tifundistas capitales Juan Velasco Álvara pero vamos a ver ¿cómo estamos Dani? ¿está mirando a la señora que vende café carajo? ¿cómo estamos? tercer piso nomás ¿la que suma cuarto? vayan compartiendo hermano vayan compartiendo vamos a explicarlo a mí no les voy a mirar yo estoy a gusto de congas los invito cordialmente hermano suscribirse a mi canal en youtube augusto de congas el historiador pero cuando tú colocas en youtube augusto de congas el historiador van a aparecer más de 30 canales canales piratas vayan buscando en youtube entonces ¿cómo me identificas? porque ponen también augusto de congas estoy con un polito rojo chiquito abajo el último que es frío búscalo con paciencia hermano es la única forma de retribuir no se olviden hermano la disertación que se da en este espacio público estoy con un polito rojo estoy con un polito rojo muy chiquito polito rojo si gustas hermano si gustas ya saben augusto de congas mira vamos a explicarle al pueblo peruano a los amigos de Facebook que siempre tienen presente este espacio que siempre nos han hecho parte de su vida gracias hermano de Facebook por permitirnos ingresar a sus hogares por permitirnos hermano llegar cada día a ustedes ustedes están haciendo grande de este pequeño espacio llamado Aguera Popular del Perú para el Mundo desde la futura plaza José Gabriel Condor Canqui Augusto de Congas vamos a explicarle por qué Juan Velasco Alvarado nos devolvió la dignidad o impidió que esos terratenientes que esos gamonales sigan explotando sigan manteniéndole el carajo en el socavón de la ignorancia a nuestros antepasados muy recientes Juan Velasco Alvarado ya como presidente del Perú después del golpe de estado cuando le saca calato a Fernando Velasco de Terry el 24 de junio del año 1969 este general sacó un decreto ley decreto ley número 17 7 16 decreto ley número 17 7 16 del 24 de junio de 1969 esa es la ley de la primera reforma agraria esa es la ley de la primera reforma agraria muy bien y que hizo con esta ley Juan Velasco Alvaro algo grandioso que hizo les arrebató las tierras a los terratenientes a los latifundistas a los gamonales y les devolvió a sus propios dueños que habían sido esclavizados en su propia tierra la pregunta ¿dónde está la génesis? mira hijo esto jamás te lo van a decir ni en la universidad en los colegios menos ¿por qué? porque los colegios nacionales en el Perú ¿qué son? son cárceles son fábricas ¿por qué fábricas? fábricas de mano de obra barata para el futuro muy bien ¿dónde está? ¿qué pasa mis amigos de bomberos? mira el mar mira el mar mira el mar ¿cómo estamos? estamos bien estamos subiendo poco a poco vamos con partos hermanos Augusto Escongas feliz jugador mira ¿dónde está el origen para la aparición de terratenientes y latifundistas? ¿quién sabe? ¿sabe dónde está el origen ¿dónde está la genis hermano? en ese oprobioso documento que lo firmó un miserable venezolano llamado Antonio José de Sucre él firma el 9 de diciembre de 1824 Pampa de la Quínoa 2 y 30 de la tarde ese oprobioso documento llamado la capitulación de Ayacucho ¿lo han leído? ¿quién lo ha leído? nadie ¿y por qué nunca leemos? porque el Estado nunca se preocupó en incentivar la lectura al pueblo peruano es culpa de esos 200 años de vida republicana por eso nos sometieron porque nunca nos dijeron que el pueblo debe leer que el pueblo debe tener amor a lectura nunca por eso nos engañaron por eso nadie ha leído la capitulación de Ayacucho que tiene 18 artículos y en el artículo 8 dice dice todas las tierras de los españoles en el Perú serán respetados y lo respetaron hasta que apareció Ramón Castilla y Marquezado ahí vinieron los españoles a recuperar sus tierras basado según documento la capitulación de Ayacucho de 1824 firmado por esta basura venezolano Antonio José de Sucre hasta que apareció un militar nacionalista de la cual hermano yo soy de ese estirpe de esa casta de militares como Juan Velasco Alvarado él le arrebató las tierras y les devolvió a su propio dueño otra cosa de esta capitulación de Ayacucho porque nunca nos ha enseñado o alguien le dice en el colegio vamos a estudiar la capitulación de Ayacucho ¿por qué? porque ¿quién les preparan la currícula educativa para embrutecer al pueblo? los grupos de poder ellos deciden qué cosas deben aprender nuestros niños qué cosas no esto tiene que cambiar lo vamos a hacer lo vamos a hacer pero para cambiar esto tenemos que dotar de las futuras generaciones una nueva carta magna una nueva constitución para que esas futuras generaciones sean más libres soberanos verdaderamente independientes eso es nuestra lucha otro otro legado nefasto de la capitulación de Ayacucho el combate del 2 de mayo de 1800 ¿qué año? 1866 pero alguien dirá ¿qué tiene que ver la capitulación el combate naval del 2 de mayo con la capitulación de eso? ahí está la génesis en el artículo 16 mira lo que dice capitulación de Ayacucho 9 de diciembre de 1824 Pampa de la Quilva 2 y 30 de la tarde firmado por esta basura venezolano Antonio José de Sucre claro ¿qué le interesaba? ¿es de peruano? no ¿qué le interesaba? igual que esa basura que está arriba no le interesaba nada querían desaparecer el Perú junto a Bolívar mira en ese mismo documento capítulo 16 dice el Perú reconoce una deuda millonaria con la corona española por causa de la guerra de la independencia vuelvo a repetir capítulo 16 capitulación de Ayacucho el Perú reconoce una deuda millonaria a la corona española por la por la guerra de la independencia perfecto entonces ¿qué dice el señor? ¿qué dice? pobre infeliz acéfalo yo sería Paul Poste decapitaría ya se va a morir mira no tiene de dónde va a morir mira lo que habla eso es esa gente debe desaparecer no sirve porque su mente ha sido carcomido por el gusano de la ignorancia su mente está llena de acerrín mire hermano ¿qué cosa dijo? todo el mundo sabe mira hermanos en ese documento capitulación de Ayacucho dice el estado peruano reconoce una deuda millonaria la corona española por la guerra de la independencia cuando los españoles llegan en 1864 vinieron con una misión científica pero trajeron 7 barcos de guerra y 200 cañones bombardearon Valparaíso bombardearon Chincha cuando bombardean Chincha la isla de Chincha 1865 la pregunta es ¿quién gobernaba el Perú? acá hay más de 300 almas peruanos ¿quién gobernaba el Perú 1865? el general José Antonio Peset el gobernador del Perú presidente del Perú Peset presidente del Perú se asustó al ver 7 barcos de guerra y 200 cañones que estaban al frente se asustó y recibió a los enviados de la corona española como si nosotros fuéramos colonia como este señor estaba asustado ¿qué hizo? el 6 de enero de 1865 firma un documento que se llama el tratado vivanco pareja jamás puedo mentir en ese tratado vivanco pareja el general presidente del Perú reconoce la deuda millonaria a la corona española recibió al emisario del rey como si nosotros fuéramos colonia entonces ¿a qué vinieron ellos? a cobrar la deuda ¿y dónde? ¿en qué documento dice que nosotros le debimos a España? en la capitulación de ahí escucho Peset lo firma ese hecho sacó del anonimato al general al coronel Manuel Ignacio Prado ¿tráeme el expediente Prado? no, no se terminó se terminó se terminó con justicia no tiene ni uno ahí está Mariano Ignacio Prado él se levanta y depone o lo saca del poder a Peset y él hace frente a la guerra con España el 2 de mayo de 1866 y expulsan por siempre a los españoles ¿dónde está su origen? en la capitulación de Ayacucho ¿alguna vez tu profesor de historias te habló así? ¿sabe por qué? porque no saben nada solamente saben San Martín Bolívar Sucre nada más mira otra mentira que te voy a traer hermano Machu Picchu para terminar amigo de Facebook gracias hermano gracias por tener tanta paciencia hermano ¿quién es por qué? porque tengo 73 años que sí hijo no es fácil pararse acá hermano no es fácil pararse acá mira Machu Picchu lo construyó ¿quién? Pachacute en el año 1450 ¿por qué Machu Picchu está ahí? ¿por qué Machu Picchu está ahí y es considerado una de las siete maravillas del mundo moderno? ¿sabe por qué está ahí? porque los españoles nunca supieron de la existencia de la ciudad de la Inca que era el refugio de los Incas nunca lo supieron ¿por qué? porque la sabia naturaleza los cubrió de vegetación porque si lo hubiesen descubierto estos bastardos acéforos españoles hoy no existiría esa maravilla en la cima de Machu Picchu estaría una iglesia o un convento y para que los bastardos españoles hagan su convento tendrían que haber destruido todo lo que existe hoy ejemplo como lo hicieron como el Templo del Sol como lo hicieron como el Coricancha que lo construyó Pachacútec en el centro del Cusco cuando ustedes van al Cusco los guías turistas dicen ese es el convento de Santo Domingo para estos acéfalos nunca te dicen que ese convento de Santo Domingo se construyó sobre los muros del Coricancha ¿te dicen alguna vez? no te dicen ¿por qué? ellos saben pero ¿por qué no te dicen? para admirar el convento pero no para no saber que esos muros son del Coricancha que los saqueó un maldito español llamado Manso Sierra Leguísimo en el año en el año de 1540 porque todo ese ese templo estaba contraplacado de oro y plaza ahí estaba un gigantesco rostro del Sol con rostro humano que representaba al Inti se lo llevaron ¿eso te cuentan los guías turísticos? son pobres diablos tontos útiles serviles de los grupos de poder Machu Picchu ¿qué nos dice la historia oficial? ¿cómo estamos? ¿qué nos dice la historia oficial sobre Machu Picchu? ¿quién descubrió Machu Picchu? ¿no dicen? Iron Birman el arqueólogo norteamericano Iron Birman en el año de 1911 ¿quién gobernaba el Perú en 1911? ¿quién? el Augusto Bernardino Leguía para culturalizarnos Augusto Bernardino Leguía gobernó dos periodos 1908 a 1912 y de 1919 a 1930 conocido como el Onsenio de Leguía eso es para los que han leído para los que no han leído Upaya Shimi aprende ¿sabe por qué te hablo este hermano? para despertarte la curiosidad Machu Picchu ¿qué nos dicen los historiadores oficiales? Iron Birman arqueólogo norteamericano descubrió Machu Picchu en el año de 1911 falso el que descubre Machu Picchu fue un cusqueño llamado Agustín Lizárraga 14 de abril del año 1902 9 años antes que llegara Iron Birman ¿y por qué Agustín Lizárraga no continúa? porque misteriosamente cayó a las turbulentas aguas del Urbamba y desapareció ¿quién continuó? Iron Birman muy bien ya los libros historiadores dicen Iron Birman es perfecto eso te cuenta la historia oficial pero no te dicen que este arqueólogo norteamericano que pertenecía a la universidad de Yale Iron Birman saqueó Machu Picchu ese señor saqueó Machu Picchu con la anuencia del presidente Leguía este señor se llevó 5 mil objetos de oro Inca se llevó 50 mil piezas de cerámica Inca de Machu Picchu ¿quién autorizó la salida? Augusto Bernardino Leguía lo autorizó por 100 años 1911 se cumplió 100 años ahí tenían que haber devuelto todo ¿quiénes volvieron? mira para que tú sepas hermano ¿recuerdan ustedes cuando el presidente caballotriste Zagasti se fue allá a a Taksayhuaman ¿recuerdan o no? hubo una ceremonia por el Inti Raimi ¿recuerdan? ya ¿y recuerdan que Zagasti saca en oro macizo la figura el sol con rostro humano y le entrega al alcalde del Cusco? ¿quién ha visto eso? usted no tiene ni televisión ni cara cinco 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 ¿quién toma el texto? gracias amigos de Facebook yo soy Augusto de Congas hermanos Zagasti le entrega al alcalde del Cusco del Saksayhuaman por el Inti Raimi un macizo de oro tamaño de la palma de mi mano ahí estaba la figura del dios Olinti con rostro humano ¿esa figura de dónde lo trajeron? de la Universidad de Yale la pregunta es ¿y la Universidad de Yale tiene todo eso y lucra cada año gana millones de dólares en su feria de exhibición de la orfebrería y cerámica Inca tenemos ministro de cultura ¿arabe algo? ¿es Airon Birman sacó el Perú? hay mucha gente que desconocemos un montón de cosas hermano ¿sabe que hicieron los chilenos cuando ocuparon Lima? se llevaron 50 mil libros de la biblioteca nacional y de los 50 mil devolvieron 5 mil y estos directores de la biblioteca nacional son unas bestias porque no saben absolutamente nada de culto no tienen nada ¿y dónde están los 45 mil? en las bibliotecas de Santiago ¿sabe quién dice eso? no yo el sabio polaco Domeico ¿quién era Domeico? era un sabio polaco que trabajaba para Chile recepcionando todo lo que robaban del Perú lo llevaban a Santiago y él en sus memorias escribe dice todo lo que están sacando al vecino país del Perú en el futuro no será para formar unas buenas relaciones entre dos países triste hermano otro esto peor nadie sabe a veces pienso que soy extraterrestre hermano mira un indígena peruano llamado Huamán Poma de Ayala en el año 1615 este señor termina de escribir su libro llamado Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1128 páginas yo lo he leído ese libro se pierde en el año 1615 cuando él muere perfecto pero no era un libro lo que escribe Huamán Poma de Ayala era una carta una carta que iba a llegar a manos del rey de España Felipe II esa carta nunca llegó porque se perdió pero esa carta misteriosamente después de 308 años aparece en la biblioteca de Copenhague en Dinamarca el libro original llamado Nueva Crónica y Buen Gobierno que estaba escrito en tres idiomas Aymara Quecho Español Huamán Poma de Ayala un indígena de Kuchano 308 años después aparece en la biblioteca de Copenhague yo sé quién cómo llegó pero el tiempo es oro ¿a dónde quiero llegar? ese libro está prisionero en Dinamarca el original en una bóveda de seguridad en Dinamarca los daneses solicitaron a la UNESCO que lo declaren patrimonio cultural de la humanidad y la UNESCO lo declaró patrimonio cultural de la humanidad pero a pedido del gobierno danés danés es gentilicio de los nacidos en Dinamarca Dinamarca ahora el libro está prisionero en Dinamarca el presidente sabrá el ministro de cultura sabrá son unas bestias hay mucho más nuestra historia hermano está enterrada desde los socavones del olvido ahí está ¿para qué lo enterraron? para mantenernos un pueblo inculto para robarnos nuestra identidad nacional pero ellos no se dieron cuenta que Augusto de Congas aún vive ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! un aplauso para este hermano muchas gracias muchas gracias ¿quién entra? gracias amigos de pueblo no se olviden hermano en YouTube Augusto de Congas el historiador con un poquito rojo chiquito gracias hermano gracias hermanos pueden ir por este espacio hermano